Te doy la bienvenida a Poder Mental, tu canal para abrir tu mente. Con este año nuevo 2022, inician todos los buenos propósitos. Por eso es hora de que pongas manos a la obra y empieces a decretar que este año estará lleno de bendiciones, riqueza y prosperidad para ti. También es hora de decretar sabia y correctamente. Sí, porque cuando inicias un año, la cabeza está llena de decenas de propósitos y nuevos anhelos y son tantos que es posible perder el objetivo central. Para que esto no suceda, sigue el siguiente plan a pie de la letra y velo evaluando y corrigiendo a lo largo del año para que cumplas todo lo que te has propuesto. Escribe en una hoja de papel en blanco todos los deseos que tengas para este año 2022. Escribe todo lo que te gustaría lograr. Una nueva casa, viajes, dinero, salud, tal vez bajar de peso, mejorar tu trabajo, mejorar tu economía, ser independiente, iniciar un negocio, tener una familia. Dile, cuando hayas terminado tu lista de propósitos, ponla enfrente de ti y separa los deseos de los propósitos. Es decir, un deseo es algo que quieres y un propósito es un objetivo que te has trazado y que quieres alcanzar. Nuevamente haz dos listas, una para tus deseos y otra para tus propósitos. Perfecto. Si ya las separaste, te darás cuenta que algunos deseos requerirán de la fuerza del universo, el cosmos y toda tu energía. Y tus propósitos requerirán de una fuerza de voluntad, así como de un plan para llevarlos a cabo. De cualquier manera, cualquiera que sea tu deseo o propósito, no debes de perder de vista que eres un ser de energía dotado de luz y de mucho potencial para lograr todo lo que quieras. Te sugiero que reduzcas tu lista y jerarquices tus deseos y propósitos para que decidas cuáles cumplirás primero. Esto evitará que te hackees tú mismo. Generalmente es muy habitual que tu lista de deseos y propósitos sea muy grande y sea tan grande que sea tan difícil de que se concrete, ya que no te podrás enfocar en lo que tiene más importancia para ti. Espero que te haga sentido esto y te des cuenta que este es un motivo por el cual no se logran las cosas que se desean. El sabotaje es otra manera de no lograr los objetivos y esto se obtiene cuando pones muchos deseos y propósitos en tu lista. Es decir, si pones muchos deseos en tu cabeza sin ningún orden, tu cerebro no sabrá a cuál atender primero y por lo tanto no tendrás pensamiento claro. En cambio, cuando haces listas y le pones niveles de importancia, tu cerebro empieza a enfocarse en lo que es más importante para ti. La siguiente sugerencia es poner tiempo y fecha a cada uno de tus propósitos y deseos. Para que un deseo se cumpla, es importante que acotes todas las aristas de este, es decir, que veas todos los lados. Visualiza que quieres tener un mejor trabajo. Por ejemplo, pon en tu Dishon Board todos los detalles de cómo será tu nuevo empleo, cómo será tu lugar de trabajo, cuánto dinero ganarás, todas las prestaciones que tendrás. Luego, coloca una fecha límite para obtener este nuevo empleo. Considera un tiempo razonable para que logres tener tiempo de nuevas entrevistas de trabajo, cursos y preparación profesional. De esta manera, estarás decretando qué es tu deseo obtener un mejor empleo, bien remunerado, en una fecha y tiempo determinado. Si tu deseo es lucir mejor y bajar de peso, también elabora un programa con fechas y tiempos. Pero en este deseo es muy importante que también pongas pequeñas metas para que se cumplan poco a poco, ya que este deseo es muy fácil de sabotear. Para este deseo te sugiero que utilices la programación mental y pongas en tu mente frases tales como «Luzco hermosa, hermoso, me veo bien sin sobrepeso, soy capaz de bajar de peso porque tengo mucha fuerza de voluntad y me veo y me siento muy bien». Haz un plan para alcanzar todos tus deseos y propósitos. Es verdad que algunas cosas se pueden atraer si se creen y que la ley de atracción te ayudará a obtener todo lo que quieras, pero también es verdad y es muy importante hacer un plan que te permita alcanzar tus sueños. Ya sea que decidas usar reprogramar tu mente con pensamientos positivos o que utilices la reprogramación continuada para recordar diariamente que tienes un propósito que cumplir o bien armar acciones diarias que te ayuden a alcanzar eso que tanto anhelas. Por ejemplo, si quieres irte de vacaciones en el próximo verano, es tiempo de que decretes que mereces tener unas vacaciones inolvidables en el próximo verano, en tu lugar favorito o en el lugar que deseas conocer desde hace mucho tiempo. Y por eso agradeces que este decreto se cumpla tal y cual tú lo deseas. Entonces, para alcanzar este decreto debes de iniciar un plan, el cual debe contener la forma en la que deseas alcanzar este deseo. Y lo puedes hacer decidiendo cómo pagarás este viaje, por ejemplo. Tal vez puedes decidir que buscarás ahorrar para conseguir tu objetivo. En dicho caso, deberás empezar a ahorrar una cantidad semanalmente hasta alcanzar tu meta. O tal vez desees solicitar un intercambio. Para esta estrategia deberás investigar qué documentos y requisitos debes de reunir y cuáles son las fechas para aplicar con una solicitud. Y si decides no invertir dinero, entonces podrás pedir al universo alguna invitación para que alguien te lleve al lugar deseado. Pero también debes de tener un plan en el cual diariamente pidas al universo que esto llegue cósmicamente. Recuerda que si lo crees, lo creas. Y no hay nada imposible para el Ser Supremo y para el Universo. En este inicio de año debes evaluar por qué no has logrado tus deseos o propósitos de años anteriores y usar tu aprendizaje para que este año hagas que suceda. Si te diste cuenta que has cometido algunos errores tales como el sabotaje o falta de perseverancia, es hora de que aprendas de todo eso y empiezas a remediar todo lo que te impidió no alcanzarlos. La evaluación de tus acciones pasadas debe de servir para hacer mejores estrategias que te ayuden a alcanzar lo que deseas. Si, por ejemplo, te saboteaste el año pasado con tus propósitos de tener tu nueva casa porque no tuviste suficiente fe en ti mismo y un plan para alcanzar tu deseo, no te preocupes. Por favor, pon todo tu pensamiento positivo y energía para enmendar lo que no hiciste y ponte a hacer los cambios necesarios. Lo primero que debes de hacer es tener fe en ti mismo, de que puedes lograr todo lo que te propongas. Empieza a trabajar en ti. Cuando empiezas a hacer que tu autoestima crezca, vas a ser capaz de llenarte de mucha energía y empezarás a brillar y atraer hacia ti a todos tus deseos. Esto junto con tu aprendizaje de los años pasados te ayudará a lograr todos los propósitos y deseos de este año. El peor enemigo de los deseos y propósitos es la falta de perseverancia y, por ende, el abandono de estos. Entonces, para vencer a este gran enemigo, debes de volverte una persona persistente, una persona insistente y una persona positiva. Si logras estas tres cosas, lo más seguro será que tus propósitos lleguen a ti y, por lo tanto, no abandonarás ningún propósito ni ningún deseo. La persistencia es un camino seguro para llegar a la meta. Si a pesar de hacer un plan o de hacer todo lo necesario para alcanzar tu meta no ha funcionado, entonces la persistencia hará que estos deseos se hagan realidad. Como dice en el refrán, tanto va el cántaro al agua hasta que éste se queda ahí. Significa que tarde o temprano las cosas se van a cumplir y las cosas sucederán precisamente como tú quieres, porque utilizas la perseverancia. Y también te recuerdo que cuando te sientas derrotado o derrotada, tienes que tener pensamiento positivo, porque éste te va a ayudar a no claudicarlo. Tampoco olvides ser una persona insistente si en algún momento te encuentras con muchos nos en tu camino. Tú sigue adelante, sigue tocando puertas hasta que una se abra y encuentras lo que desees. Por último, es válido rehacer el plan hasta alcanzar tu propósito. Si tu experiencia y conocimiento y tu instinto te dice que ese no es el camino, se vale volver a replantearte cómo quieres lograr tu meta, tu objetivo o deseo. El instinto es una habilidad que posees, así que úsala a tu favor para cumplir tus deseos. Resulta que muchas veces sabes de antemano que el plan no va a dar resultados, pero a veces no haces caso a tu instinto y sigues con tu plan. Entonces, si ya has pasado por esta experiencia, te sugiero que hagas caso de tu instinto y replantees tus acciones y tus estrategias y verás que es de sabio cambiar de opinión y que tus metas serán alcanzadas. Tus corazonadas casi siempre tienen razón, por eso es importante seguirlas y tu instinto día con día se irá afinando porque has sido capaz de escuchar a tu ser interior. Es tiempo de disfrutar de tus logros obtenidos y saltar a otro objetivo. Siempre ve de pasito en pasito hasta que conquistes todo lo que te propongas. Haz que tu fe renazca y cumple todos tus deseos. Recuerda que eres un ser perfecto que ha hecho el universo y que las fuerzas divinas siempre te protegen y te dan todo lo que mereces tarde que temprano. No olvides compartir este conocimiento con otras personas y aprovechar todo lo que Poder Mental tiene para ti. Tampoco olvides suscribirte, dar like y seguirnos en Facebook. Deja tu comentario para que siga creciendo Poder Mental y sigamos siendo felices durante este año 2022. Te veo en el próximo video. Gracias por quedarte hasta el final.